Paloma Valencia critica al canciller Álvaro Leiva por expedir decretos mientras está suspendido. Se pone por encima de la ley. Álvaro Leiva, ministro de Relaciones Exteriores, expedió al menos 12 decretos en las últimas horas, a pesar de que se encuentra suspendido por orden de la Procuraduría. El canciller nombró, reubicó y retiró a varias personas de cargos claves en embajadas y consulados alrededor del mundo, sin importar que se le notificó que se debe apartar de su puesto por tres meses. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, remitió contra el canciller por mantenerse en el cargo, asegurando que es una burla institucional por su parte. Además, aseguró que irrespeta a las autoridades. Firmar un decreto teniendo en firme una suspensión de la Procuraduría es una burla institucional inaceptable y respeta a las autoridades democráticas si se pone por encima de la ley, manifestó Valencia en su cuenta de equis.